Yocasta ha bailado en muchísimos lugares importantes. Es la mejor estudiante del grupo, pero es una persona tan sencilla, una muchacha de su casa. Don Luis y Doña Juana son unos padres bien, y como me conocen desde chiquito, nos consintieron los amores. Yo soy su segundo novia. Siempre hemos sido fieles, por eso tenemos tanta confianza. Y no es porque sea mi novia, pero Yocasta es una muchacha buena de verdad. ¿Quién iba a imaginar que ya podía tener el virus del SIDA? El VIH puede infectar a cualquier persona. Usa condón siempre, hasta con tu pareja de confianza.